A partir de la presente semana, Marcelo Morales, nuevo comisario municipal, asumió sus funciones y de esta manera invita a la ciudadanía a que presenten los diferentes casos que a su vez serán analizados e investigados con la finalidad de dar solución a cada uno de los inconvenientes. En realidad en vista de estos cambios que se han efectuado por parte del municipio para brindar una mayor atención a la comunidad en cuanto a que se atendía en el requerimiento y asimismo en sus necesidades de llamado a los problemas que se ameritan dentro del perímetro urbano. A su vez hago conocer de que desde esta semana entro a las funciones para trabajar en coordinación con la comunidad, a su vez nos hagan llegar todos los problemas que se ameritan. Indicó que debido a las diferentes denuncias recibidas en su despacho, en la actualidad se está realizando un seguimiento a algunos criaderos porcícolas, los cuales se encuentran dentro del perímetro urbano. Así también realizó el pedido a la comunidad para que ubique la basura en los tachos respectivos, con la finalidad de no obstruir el proceso de mejoramiento y precautelación del medio ambiente. Principalmente quisiera rogarle a la comunidad y al pueblo que nos ayude con la situación de colocar, si es posible, la basura en su destino correspondiente, ya que existe ese programa de la empresa Marval. A su vez también hago conocer de que en la Comisaría Municipal se están presentando denuncias sobre la crianza de chancheras en el perímetro urbano, por la cual se ha recurrido ya a unas 10 inspecciones, se ha pedido el desalojo no inmediato, sino que se les da un término y un plazo predeterminado, ya que así habilita las leyes sin que se llegue a un conflicto, sino principalmente a un diálogo. Posteriormente, sancionar ya a las personas infractoras que se contravengan con las ordenanzas municipales. Agregó que las oficinas de la Comisaría Municipal estarán atendiendo a la ciudadanía en los bajos de las instalaciones del mercado en un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, procurando prestar un buen servicio a la comunidad. Cualquier requerimiento que se haga conocer a esta dependencia será atendido dentro también de su término legal correspondiente. Como nuevo comisario municipal, en esta semana que tenemos la oportunidad de trabajar por el gobierno municipal del Cantón Balsa, Los horarios de atención de la Comisaría Municipal, como ustedes conocen, soy servidor público, debo cumplir 8 horas diarias, que son 4 en la mañana, 4 en la tarde, de acuerdo al requerimiento emergente que la colectividad o los ciudadanos ameriten, se podrá realizar el trabajo. Hago conocer a la ciudadanía en general de que la comisaría está ubicada o está prestando sus servicios en la planta baja del mercado municipal.